hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estamos hoy día acá porque en unos post que hice en instagram si todavía no me siguen en instagram voy a dejar va a aparecer por aquí un link a instagram me encuentren por arroba simonuca en instagram en twitter y word y en facebook por arroba simonuca o simonuca con mosca estoy posteando siempre fotos y cosas nuevas y poste que a la prensa el vídeo que ya vieron del unboxing y las cosas que me parecen o no de la prensa mis primeras impresiones después de eso dado que compré la elite y no la transformer ahí explico mis razones si no han visto ese vídeo voy a hacer un link acá en la descripción del vídeo compré algunos accesorios yo ya estoy quedando un poco piti compré vicia entonces compré un accesorio que es la lupa que ven acá además de un accesorio que se sirve para esta y otros modelos de las prensas estompo lo que ven acá es una copa de su opción les explico originalmente la prensa estompo élite ya sea prensa torno o morsa viene con este sistema de sujeción que es el estompo 2 este sistema de sujeción sirve para cualquier tamaño de anzuelo incluso aquí en la boca no sé si sea apreciar tiene un sacado justamente para afirmar anzuelos más grandes y obviamente otra de las ventajas de este accesorio es que como lo vende estompo por lo menos que esto es de acción muy suave no tiene un lugar en donde estaba clic sino que en la medida que voy apretando el anzuelo va quedando donde corresponde vamos a acercar la prensa y les voy a mostrar la que instale después les voy a mostrar el sistema de aumento bueno lo que instalé es una bolsa similar o torno o prensa este accesorio se cambia en un perno incluso pueden ver en un vídeo que estamos a prensa o torno puede pasarse o adaptarse para surtos tanto como para diestros está casi se fijan en la forma del sistema que afirma el anzuelo tiene un sacado acá atrás la punta es más fina y por lo tanto está diseñada para anzuelos medianos a pequeños yo diría de un 10 a menos y como yo usualmente a tomosca la más grande será de un 10 la más chica será un 20 es que compré esta prensa perdón este accesorio justamente porque da más comodidad para acceder a la parte de atrás del anzuelo cuando el anzuelo es más pequeño no estoy diciendo que ésta sea mala sino que ésta es más específica el otro accesorio antes de ir a la lupa que compré es éste tengo la ventaja de que donde estoy viviendo ahora tengo acceso a todo esto mucha gente en las redes sociales me ha preguntado cuánto cuesta muchos mis seguidores son chilenos y en chile no tengo idea porque la prensa por ejemplo la stone for it no la venden en chile sin embargo pueden preguntar a distintas tiendas que traen productos estos o como rutas del maule chile pescamosca se me va uno royal fishing pueden preguntarle si las pueden traer o a lo mejor les pueden pedir hacer a pedir y algunos accesorios si los venden en este caso esto se puede hacer con un palo de helado pero la peineta no la pueden conseguir en un juguete de barbie si tienen hijas que sería pero fin me la compré porque tengo acceso y es barato y finalmente el accesorio más importante que es la lupa esta lupa como pueden ver se puede ajustar de posición y queda firme y va en la prensa en esta esquina para todas las prensas de stonfo esta lupa sirve siempre y cuando tenga esta base esta es la base de trr se puede conseguir comprar aparte entiendo que la prensa caimán no viene con este tipo de base no sé si es para la caimán este accesorio servirá y en esta esquina este accesorio queda firme si se fijan tiene ahí como una identación para que no giren en falso y viene con esta copa de succión quiere decir que la presión es fuerte vaya adentro no va a presionar tan fuerte para que después no me sea difícil sacarla pero se pone y se saca y si es que no tiene una prensa stonfo torno o morsa stonfo ahí pueden colocar la bomba de succión cierto voy a mostrar presiona y queda se supone que queda fija esta mesa es porosa idealmente una mesa no porosa sin embargo no lo voy a gastar ahora viene con este accesorio en el caso de que su mesa sea porosa como ésta viene con un sticker se pega a la mesa y esto te permite fijar la copa de succión a cualquier superficie esta superficie con latigo es porosa es una mesa de madera no es lisa no está lijada por lo tanto la bomba de succión no funciona muy bien obviamente funciona muy bien en mesas de vidrio similares pero como les decía trae este accesorio que yo no lo voy a utilizar ahora porque no sé cuál va a ser mi lugar definitivo y dado que la base de la prensa stonfo élite tiene la base trr es que este accesorio va en ese hoy en los demás orificios no cabe lo que sí he encontrado algo incómodo es la ubicación de la lupa porque si es que la pongo muy encima al girar con el porta hilo la pego antes la tenía arriba pero me pasaba que al poner material le pegaba lo que he encontrado por el momento tenerla a un lado estoy acá y cuando estoy atando y quiero ver alguna cosa me pongo con la cara a este lado para ver en la amplificación de lo que estoy haciendo y así no me molesta en esta sección para el atado eso es un poco un poco lo que les puedo contar los valores que pueden pillar estas cosas acá en europa esto debe costar más a todo esto lo completo con descuento voy a dejar un link en la descripción de este vídeo a la tienda donde lo compré con un 10% descuento y notar que hay dos de estas está esta con la copa de succión que la compré justamente porque se desarma y sirve para esta base pero también hay otra que se puede poner viene con una pieza similar a esta y se puede poner en el poste de la prensa torno o morsa y debería ser un poquito más universal vale 39 euros esto debe costar 5 euros y esto de acá que es lo más caro vale 49 euros pero esto dura de por vida ahí tiene el orificio en donde se atornilla acá en la base así que bueno muchas gracias a todos los que comentaron en los post de instagram y facebook si se querían ver un vídeo un corto finalmente todos pidieron un vídeo así que hice un vídeo espero que los amigos que están en europa y pueden conseguir todas estas cosas les sea más útil esta información y que los amigos que están en chile o en otros países puedan conseguir estos accesorios con sus tiendas favoritas pueden preguntarle para que ver si es que en un pedido adicional traigan algo a pedido no lo sé ahí tienen que verlo con cada una de las tiendas si este vídeo les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y y y y y y y